Y para bailar, lo bailo redondito, redondo, de más. ¿Y cómo te sientes? Ay, pero con la salida me voy a sentir mejor. Y las bailarinas. ¿Ya estamos completos? Ya estamos completos. Estamos listos. Listo. Chicas, por si acaso estos muchachos ya se retiran. Ay, que se diviertan mucho, jilguerito. Ah, sí lo haremos. ¿Qué cosa dices tú? ¿A dónde van? A cenar. Sí, a cenar. Miren, solamente van a cenar, ¿no? Mucho cuidado porque mi papito no está para otras cosas, ¿ah? No van a haber chicas, eso es lo que te preocupa. Es solo una cena familiar en el chifa de nuestro sobrino. Yuli y yo también vamos a salir. Me ha preparado una despedida de soltera. Niña, ¿tú qué sabes de estas cosas? No mucho, pero he hecho lo que he podido. Ay, igual te lo agradezco con el alma. O lindita no conoce a nadie en Lima, no tiene familiares ni amigos. El hecho de que tú, que eres la más ocupada de esta casa, hayas organizado eso, me habla de tu gran corazón, Yulisita. Muchas gracias, don Gilberto. Yo también voy a ir. Teresa, ¿vas a ir a mi despedida de soltera? Yo sé que tú y yo no somos las mejores amigas, O linda, pero... Toda novia se merece una despedida y esta no va a ser la excepción, así que yo me apunto. Gracias, bebita. Porquíito. ¡Gracias! Sí, ya deben estar en camino, ahorita llegan. Ya, pero que se apuren porque si no Don Gil se enojatea. ¡Otro Gil! Después Don Gil no son ni las que. ¡Muy abuelo! ¡Si no le llocasito, si no le llocasito! ¿Qué vuelvo en serio? ¿Qué haces? Salud, salud. Yo voy a tasear la flaca ya, y es una trepadora oportunista. ¿Me va a denunciar? ¡No te va a denunciar! Eso es lo que le he dicho, pero esto está paranoico. ¡No, me tiene enemigo en mi casa! ¡Llegamos las pelotinas! ¡Pero me dijeron que no era con mujeres, caracho! ¿Qué fue, O'Quil? Es el último día de soltero. Tiene que celebrar como se merece. Pero no con mal creada, pues. ¡No, Gil! Si usted no quiere, no mire. Pero pese en nosotros también, pues. Abuelo, es parte de la tradición. ¿Quién es Gilberto? ¡Eh! ¡Ya poned a O'Quil, por favor! Acá de la ansiedad no voy a decirle a Casajau. Así es. ¡Este baile es para ustedes! ¡Que empiecen la buena! ¡Bailan bien las estriticeras, ¿no? ¡Saben su chamba! ¡Saben su chamba! ¡Sí! ¡Vamos, dale! 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 La alarma silenciosa del Francescas. Otra vez el despistado de Cristóbal se romal. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ahorra! ¡Ya se mueve! ¡Está bacana el baile y todo, pero... ¿A qué hora se van a quitar la ropa ya, vosotros? ¡Sí! ¡Muchos zapateos ya! ¡Que venga lo bueno! ¡Ya, ya! ¡Tenemos acción! ¡Va, que venga, que venga! ¡Ya, ya, ya! ¿Tú nos has explicado a la flaca que éste es una despedida de soltero? Ah, pero yo no contraté stripteiceras. ¿Qué? No, pensé que al abuelo le gustaría más una bailarina folclórica, sí. ¿Folclórica? Sí, sí, miren, miren, no me equivoqué, está muy feliz. ¡Qué buena la despedida, muchachos! ¡Pero no es justo, pues! ¡No, no, yo quiero mi cuota de vuelta! ¡No querés saber lo que has hecho! ¡Y nosotros! ¡Y el carreteo! ¡Y el carreteo! ¡Y el carreteo! ¡Y el carreteo! ¡Está bien, abuelito, vamos! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien, chicas! ¡Chacho! ¡Otro día, otro día! No, 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 estoy comiendo ahorita, estoy comiendo. No, 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 me duele la rodilla. ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Ay, mi bichito, carajo! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien, chicas! ¡Chacho! ¡Oiga, parla! ¡Azú, apetito! ¡Azú... ¡Gol! ¡Azú! ¡Azú, apel! ¡Azú, apelé! ¡Azú! 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 ¡Azú, apelé! ¡Ya, ya, ya! ¡Na, duerme de casa, de paz, abuelo! . ¡Vándelo, que le quede! ¡Fuerza pa' la noche, boda, más bien! Aunque Fijo le va a terminar debiendo linda ¿Tú qué sabes? Ya, ya, perdón, perdón Gil, no se pica Muchachos, parece que hemos llegado antes que la chica, ¿no? Sí, pero es nuestra despedida más aburrida Ah, pero lo importante es que el abuelo sea divertido ¿Sí o no? Ya, gracias muchachos A descansar No vieron, Gil Descansen Chau, chau, abuelo ¿Se acuerdan de los viejos tiempos? Esas sí eran despedidas, ¿no? Ah, claro, esos tiempos Tres, cuatro, cinco bandidas para cada uno Hasta con realidad virtual hemos tenido Sí, sí, sí Oye, muchachos Pero todavía podemos seguirla, ¿no? ¿Y no, bache? Podemos aprovechar, pues, si ya no está ni vieja ¿Es verdura? Claro ¿No el tuviéramos 80 años como don Gil? No lo merecemos, ¿no? Sí, sí, sí Saludan la flor de la juventud, ¿no? Claro Tenemos ímpetu de sombra Entonces, ¿qué? ¿La seguimos? Ya, hasta las últimas consecuencias Vamos, vamos Sí, vamos Vamos, acá Esta fiesta yo no me la pierdo Brindo por las noches el pie Mano Haciendo un poquito de frío, ¿no? Sí, mano Yo no la haría, pero si le pasa algo a don Gil Sí, sí, mejor hay que cuidarlo Otra vez la seguimos, entonces Sí, este, voy a prepararte ¿Alguien quiere? Qué rico No vaya a tener risaca Mañana me volveré a casar Pero tú fuiste la primera Y estoy seguro que tú has tenido mucho que ver Con la aparición de Olindita en mi vida Gracias por eso Sé que desde arriba Te preocupas mucho por mí Siempre te querré, Melisita Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Ay, no Se me olvidó invitar al Peter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!